Caro fratello Filippo, enhorabuena, agradezco la palabra de sabio, el sueño de un mundo mejor, nuestro viaje con alas de ángeles y con las plumas escribiendo poesía, las nubes a veces crean pinturas con su arco iris y los caminos son como las veredas del ermitaño, del peregrino, del camino que se hace destino de la palma de la mano abierta para saludar, de historias que son ya bellezas míticas vivientes como mausoleos que mueren y no mueren, que dentro de la cápsula de esa memoria está aquel ser que fuimos como faraones enterrados para regresar de un pasado, para soñar con un futuro, para seguir viviendo este presente incandescente como cometas, encendiendo una cauda que sea la antorcha que guía a la libertad, a poder volver a esa etapa de la pureza del alma, de la infancia, de los sueños, de esa juventud vemente, temeraria, agradecida y también con fuego. Y gracias a ese camino emprendido, los pies se cortaron, los caminos fueron agresivos algunas veces, también quizás caímos, rodamos, pero esas caídas y ese meternos al fango nos permitió ser más humildes, más humanos, más santos, más cercanos a Dios y también como artistas, como viajeros, como creadores, ser co-creadores, ser confeccionadores de sueños, confeccionadores de un nuevo respirar, de un nuevo mirar. Y en esta vocación de ser sorprendido por la magia, por la sabiduría milenaria, por lo que nos antecede, por lo que nos espera, por la paciencia de la vida, por la confianza en nosotros de haber nacido y de seguir aquí. ¿Cuánto tiempo más? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que una piedra viva seguirá siendo piedra y seguirá siendo viva, así como San Pedro, así como la piedra angular en donde se cimentó la casa de Dios, en donde se crea el peldaño para alcanzar el cielo. Creo que esta aventura, creo que la amistad, creo que la familia, los seres queridos, las historias compartidas, los artistas en los caminos, siempre con el mismo ímpetu, con la misma antorcha encendida. Los prometeos han vuelto a la vida, los prometeos quieren seguir trayendo el fuego del cielo y compartirlo. Ahora, mi mente me ha llevado a un encuentro con algo desconocido. El sabio puede ser quien menos imaginamos, quizás un homeless, un hombre abandonado en una banca, pero su corazón tan puro, que solamente quienes lo reconocen se convierten en la misma pureza. Y el llamado me canta, como la cultura lapona, los sumis, que habitan en la zona báltica del continente euroasiático, precisamente en la cabeza de Noruega, de Suecia y de Rusia, un lugar donde habitan las culturas originarias nórdicas, célticas, sobre todo nórdicas, y que en sus cantos chamanes, los yóica, resuena también una vibración que nos une con el canto huichol, con el mandrama budista. Y casualmente el llamado me está ahora invitando a conocer las profundidades de la tierra al estilo Julio Berner. Y allí, los rusos, desde 1970, emprendieron la tarea máxima de alcanzar el centro de la tierra. No lo lograron, pero sí hicieron una horadación de 14.226 metros del diámetro de una pizza familiar. Hoy en día está tapada la entrada, pero en su momento quisieron atravesar la corteza terrestre que mide 30 kilómetros, se quedaron un poquito antes de la mitad. Es el hoyo más profundo realizado por el ser humano. Y llevaron un micrófono, y el micrófono suena, según algunos, como el aire, como el movimiento de la tierra, las rocas, del magma quizás, porque las piedras en esas profundidades se derriten, no son tan sólidas como en la superficie al enfriarse. Pero algunos otros con una superstición, o incluso gente que se volvió cristiana, comunistas, rusos, científicos, cuando escucharon las voces del inframundo, algunos dicen que llegaron al infierno. Y ha sido, en este viaje, te lo comento también, con esta confianza que me ofreces y la amistad y la hermandad, en una de mis búsquedas, entré también a otro tipo de estudios, y allí sentí que hubo como energías espirituales un poco oscuras, tuve que abandonar a ese grupo, los gnósticos, no te los recomiendo, pero si un día topas con algunos, son buenas personas, en fin. Y tengo un tío que está con Dios, que es sacerdote y fue sacerdote, y me hizo un exorcismo, hermano. Me sacó siete espíritus demoníacos. Una cosa que creo que cuando fui a la ceremonia del Giculineira, me puse a prueba, todo mi espíritu, mi alma se puso a prueba con el miedo. Entender qué es el miedo y no tenerle miedo al miedo. ¿Cómo se hace eso? Con honestidad, con la humildad, sabiendo que no podemos hacer nada, no vale la pena huir, simplemente enfrentar el reto. Y una vez atravesado el duelo, la fuerza, la energía espiritual tan poderosa, uno toma esta lección que es tener un temple a prueba de miedos y de fuegos. Estaba con mi tío, hizo el exorcismo, después lo comenté, me confesó que así fue. Hermano, una cosa terrible, terrible, con ganas de enloquecer, de llorar, de gritar, de correr. Y salían espíritus demoníacos de mi cuerpo y salían por la planta de los pies y sentía que me querían llevar al abismo. Uno duró unos 30 segundos, el nuevo, el siguiente, el siguiente, hasta que salieron todos, quizás siete, cuento, pude haber contado siete. Pero fue una cosa fuertísima, una cosa que también templó mi espíritu. Quizás puedes reconocer que ya es el David que conociste, atravesando este umbral espiritual, sabiendo que existe Dios, sabiendo que con Dios uno está protegido, pero sabiendo que existen estas almas en pena. Y ahora este lugar en la península de Kola, con K de Kilo, con este orificio que dicen que encontraron el infierno, con la guerra que está manejando Putin, que lo hizo en una fecha cercana al 22 del 2 del 2022, y la guerra inició el 24. Dicen que Putin, que fue un espía de la KGB en Alemania, Alemania como Hitler, buscando la sabiduría de los arios, que precisamente en el norte de India y el Tíbet. Entonces la esvástica es un símbolo hindú antiquísimo, incluso la estrella de David también es hindú y antiquísimo. Entonces el símbolo de los nazis se pervirtió, porque el símbolo de la esvástica tiene otro significado del movimiento. Entonces ahorita con esta coyuntura que estamos viviendo, se abre este nuevo portal, con este lugar de la península de Kola, y quiero componer una pieza, fíjate, una pieza que me va a ayudar a entender, y también esto me va a ayudar a enriquecer mi etapa artística. Es decir, cuando algo se me presenta, hermano, no importa por dónde, por qué sentido, por qué lenguaje artístico, pues tomo el reto, y con honestidad tomo el viaje y a dónde nos lleve, tomando precaución, no olvidando que estamos con Dios, ¿verdad? Y esto pues está como en este viaje que Carl Jung, que es el contemporáneo de Sigmund Freud, Sigmund Freud hizo el psicoanálisis, Carl Jung estudió más los arquetipos como esta, dicen que tenía poderes de chamán, o sea, la ciencia ha negado la existencia de los poderes mágicos, de los chamanes, de las otras dimensiones, y por ejemplo, Jacobo Greenberg, pues también me ha llegado, me ha visitado, y me ha permitido también rebasar estos umbrales espirituales de lo que es una dimensión alternativa, que no vemos, pero sí existe, que los chamanes sí conocen, que los artistas como nosotros también podemos paladear. Y esto no nos hace ni mejores, pero sí nos hace comprender más esta sabiduría ajena a la cultura que domina, pero que a los espíritus abiertos como nosotros nos permiten crecer y transformar la energía en sabiduría para compartir con la gente. Y estas palabras, tu voz también, con un gran estoicismo, con una columna de fuego que se escucha solidaria, y lo aprecio mucho, la voz sonora, como el tambor, como el viento, el eco, como el sonido del espacio que llega al corazón. Y pues aprovecho también la ocasión y pues agradecer, hermano, y pues seguimos en este viaje y seguimos en esta aventura, y Ucrania nos está esperando, quizás también Rusia, porque Rusia también necesita algunos murales. Nosotros no somos, no tenemos prejuicios, amamos a toda la humanidad por igual, y eso es lo que nos hace diferentes. Y comprendemos que hay circunstancias, pero no por ello nosotros nos volvemos prejuiciosos, creemos más en el humano como ser humano, como hijo de Dios, como nuestros hermanos. Y cuando uno se hermana, se rompe el ego y se hace la unidad, se hace otra vez la divinidad en todo, esta gran experiencia de vida. Hermano, pues luego te comparto esto que estoy explorando, la península de Cola, el hoyo más profundo que llegó a un hueco, ya comenté lo que significa, pero musicalmente el sonido es interesante, y ahora con la composición que hice de Violentamente, fue otro viaje, hermano, y la gente le está gustando, lleva ya en pocos días, lleva casi 700 visitas y 21 likes, lo cual es muy raro que pase con mi música, te soy franco, porque a veces la música es muy exigente, pero es interesante como cuando uno está trabajando con honestidad, también hay espíritus que son sensibles a nuestras búsquedas, y esto pues también permite como vasos comunicantes poder legar todo este conocimiento, porque somos herederos de Kandinsky, de los grandes maestros de la plástica latinoamericana, pero también de la europea, y hay como esta fuerza congénita, cuando vi tu rostro en esta película turca, también tus orígenes del Medio Oriente, seguramente también semíticos, o si no también porque los musulmanes también son pueblos semitas, o sea, son primos de los judíos, entonces ahí tenemos como un origen en común, el punto de comunión de Euro Asia-Africa, que es Israel, es la tierra santa, casualmente ahí nace Jesús, entonces, y nosotros en estos lugares, cuando reconocemos la fuerza de los lugares, hay lugares que tienen portales, a donde estamos nosotros se hace un portal, porque podemos crear estas pinturas que invitan a otra dimensión, pero también a veces el portal está en la naturaleza, y es bellísimo reconocerse, identificarse con esa sabiduría que nos rebasa, que es infinita, que es universal, que a veces las palabras no alcanzan, la música tampoco es ni siquiera una caricia del viento espacial, del polvo de estrellas que somos, y por eso cuando uno maneja esta idea del arte, galáctico, es decir, tenemos que atrevernos a ser viajeros del tiempo y del espacio, sin fronteras, ser multidimensionales, ser realmente todo y nada, ser el universo palpitante, que ahora se ha concentrado en nosotros, pero no perdernos en el espejo de la vanidad y del ego, y de la fama y del dinero y del poder, sino trascender como realmente una santidad, como San Francisco de Asís, que era uno de los hombres más ricos en Italia, y todo lo dejó para acercarse al verdadero evangelio de Jesús, que es la pobreza, el voto de pobreza, y el voto de pobreza con humildad, y solamente así surge el verdadero arte, hermano, aprecio mucho tus palabras, entrañables, las atesoro en mi corazón, gracias hermano, lo mejor, bendiciones, saludos a todos, y que Dios esté con nosotros, que siempre nos cuide y nos guíe, con el Espíritu Santo hermano, lo mejor, chao, caro fratello, y 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 Gracias por ver el video.